La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que la consulta de la mesa de la unidad realizada ayer domingo no es jurídicamente válida. Rodríguez aseveró que no hubo contraloría interna y cuestionó que en la convocatoria de oposición se quemaran los cuadernos. Explicó que el simulacro constituyente organizado por el Consejo Nacional Electoral y el evento organizado por la coalición opositora y la Asamblea Nacional fueron procesos distintos. Afirmó que todo hecho de violencia es lamentable y repudiable.